Me alegra mucho tener este espacio de conversar con ustedes sobre un tema, un concepto. ¿Cómo seguimos? Lejos unos de otros, ese abismo que se abre allí del individualismo, de la violencia, la pobreza, que nos confrontan. Es importante notar que CAF no es solo un camino de bienestar personal, aunque sea espiritual. CAF tiene una misión trascendente que es apoyar a la humanidad. Los miembros de CAF nos reconocemos con una misión. No trabajamos solo por nuestro desenvolvimiento personal, espiritual. Trabajamos por aportar a la humanidad a que dé el salto, que dé el salto a una era más pacífica, más justa, donde los seres humanos se reconozcan como hermanos unos de otros y colaboren con el bien común. Innatamente vivimos en un mundo propio y un mundo compartido, y esos mundos se fertilizan mutuamente. El ser humano es un ser que vive en esos mundos, vive tanto en un mundo propio, tenemos cosas personales como nuestra inteligencia, nuestra voluntad, la capacidad de ser responsable por algo, pero también vivimos en un mundo compartido, donde hay valores que nos unen a ese contexto. Empatía, amor, conciencia, gratitud. Somos esa cuerda que vibra y de la que nos hacemos responsables como expresión de vida, situadamente en cada momento de la vida, nuestro yo se está recreando y expresando de una manera siempre fresca y renovada. Desde nacemos, maduramos y finalmente morimos.